Por favor, auxilio, que esto se está saliendo de las manos. 21 de septiembre del año 2023, todos recordamos el angustiante llamado de Álvaro Miguel Mina, colega periodista que creyó que el esfuerzo de toda su vida se extinguía en cuestión de segundos. Un incendio te acaba y te consume el capital en cuestión de segundos. Un incendio no te da vida a otro momento. Hoy, con medidas de choque tomadas por él y toda la comunidad vecina, como líneas cortafuegos alrededor de sus viviendas, agradece una valerosa labor. Ese personal del Cuerpo de Bomberos, a riesgo de su propia vida, controlan estas emergencias que algunos salvajes cogen y le meten candela por negocio. Y es que incendios como este ocurridos en la buitrera fue solo una de las ciencias de emergencias atendidas durante el 2023. Solo en incendios forestales los bomberos atendieron 634 casos, entre rurales y urbanos. Sin embargo, la máxima afectación se dio en los cerros que rodean a Cali, en donde cerca de mil hectáreas de vegetación fueron consumidas por las llamas. En lo que va de enero del 2024 se han atendido 40 eventos, una cifra que subirá por la incidencia del fenómeno del niño que llegó con fuerza a Cali. Creo que antes hemos sido un poquito beneficiados, que se nos han enviado unas lluviecitas y han ayudado a que se retarde un poco, pero ya creemos que está madurándose bastante. Ya estos últimos días hemos tenido unas temperaturas muy altas, un calor bastante intenso. Temperaturas que ya se sienten en Cali, donde el promedio de los últimos días ha sido 33 grados. Sin embargo, el panorama en el resto del valle es aún más dramático, situación que se hace más evidente en Tuluá y Cartago, donde la sensación térmica ha rozado los 38 grados. A esto también se suma el tema de la sensación térmica, que aumenta ese tema físico en las personas que sienten mayor temperatura. Las temperaturas irán aumentando. Pese a las lluvias de fin de año, durante el mes de enero hay zonas que suman más de 15 días sin precipitaciones, lo que ya representa un déficit del histórico para esta época. De acuerdo con nuestra red de monitoreo, esas disminuciones para enero, lo que va a enero van del 40% sobre el promedio mensual, o sea que evidencian la situación crítica que se nos viene en temas de deficiencia de recarga por precipitación y en términos de alto, los fenómenos asociados a esta deficiencia, que son aumento de la radiación, aumento de la temperatura, aumento de la materia particulada en la atmósfera. Preocupación especial en los cerros tutelares de Cali, en donde se sigue implementando tecnología para visorar con rapidez presencia de incendios. Sin embargo, la acción de la comunidad será vital para la actuación de las autoridades. Son cerros que están, digamos, muy susceptibles a esas quemas, de forma, digamos, espontánea, pero también puede haber, como todos sabemos muy bien, un tema de mano criminal. Entonces, es muy importante el avistamiento, como dije, de que la gente pueda decirnos, casi que en minutos, poder reaccionar. Otra de las preocupaciones de las autoridades es el agua, que por estos días de calor y sequía en Cali escasea. Desgraciadamente, el cambio climático, la emergencia climática, está reduciendo lo que se llama el índice de escasez de agua, hay cada vez menos y menos agua por el clima, por el tema del calentamiento global. Entonces, tenemos, este es un llamado, sobre todo, al ahorro del recurso hídrico, que se está reduciendo de forma drástica en estos próximos meses. Con la regulación de salvagina, que hoy se encuentra al 75% de su capacidad, se buscará reducir el riesgo de racionamiento en Cali por el fenómeno del niño. Esto ha sido un plan de contingencia que se ha hecho como un acuerdo que se llama regla de operación, precisamente para poder balear lo que viene en la temporada crítica de la temporada seca y el fenómeno del niño. O sea, que en este orden, todo ese concierto técnico que tenemos detrás de la operación del embalse de salvagina nos garantiza el abastecimiento para Cali. Ante este fenómeno, las autoridades están en máximo alistamiento ante emergencias relacionadas a este fenómeno. Es identificar, precisamente, que todos nuestros sistemas de alertas tempranas estén funcionando de manera adecuada. Las cámaras electrónicas que tenemos instaladas, cinco, alrededor del territorio, que permita, precisamente, nos permita identificar de manera anticipada estos eventos que están sucediendo, que nos manden la alerta de manera muy rápida. Pero, adicionalmente, la preparación con los guardabosques del DACMA, elaboramos el plan de contingencia frente al fenómeno del niño, ya lo había mencionado anteriormente, y el viernes tenemos el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, el cual será liderado por el señor alcalde Alejandro Eder, y en el cual, precisamente, presentaremos el documento y los protocolos de articulación de todas las entidades operativas del sistema. Con presencia del 100%, enero, febrero y marzo serán los meses más complejos del fenómeno. Solo en el mes de abril comenzará a disminuir su impacto. Pese a este panorama, desde ya los expertos ven con preocupación la posibilidad de la llegada de la niña en el último trimestre del 2024, un extremo de temporadas que está siendo propiciado en la última década por el cambio climático. ¡Gracias!